Hola Buenas noches señor Yo hablo con el dueño o el encargado de la canchita de Papi Fútbol Si señor Bueno, a lo mejor usted me puede informar Hay un equipo que va siempre a jugar así Son chicos, no son grandes ¿Por qué dice Papi Fútbol y también le alquilan a los pibes ustedes? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia que usted considera? La diferencia que dice Papi Fútbol O será como me comentaron a mi señor Que ustedes también le alquilan a los chicos Y por ahí en el vestuario Los manosean un poco, ¿no? No, los chicos lo que hacen en el vestuario No sé, pero nosotros lo que hacemos Es alquilar la cancha Con todas las instalaciones, las duchas, los baños Lo que le digo es que Si alguna vez me entero que ustedes Tratan de abusarse con un chico Pone allí los cago a patadas Pero, perdón, ¿me está hablando en serio? Pero claro que te estoy hablando, pelotudo ¿Cómo te lo tengo que decir? A mí, mira, para cagarme a patadas Tendría que venir alguien que sea bien guapo Y no me parece que vos seas guapo No, no se necesita un tipo guapo Se necesita un tipo que lleve un buen par de zapatos Para romperte el orto de una patada ¿Quién sos? ¿Sabes que me parece que debe ser el... Algún pibe amigo de la infancia? No, no, vos me estás cargando Oye... Acá es un lugarterio Pero vos tenés... Oye, ¿qué infancia si vos tenés como 44 años? Y vos también debes tener esa edad Por eso debemos ser amigo... ¿Eh? Un poco más de 44, usted Yo tengo 45 Si, de calzado 45 Mira, vos te debes tener 45 también Pero de diámetro en el orto Y la reputa madre que se parió ¡Epa! ¿En qué sentido me lo dices, señor? Vos sos un hijo de puta ¿Por qué no venís a la canchita Y vas a ver quién soy? Yo voy a ir a la canchita Cagón de mierda Yo voy a ir a la canchita Y no voy a ir acompañado Ni yo voy a ir Para que veas que guapo Si sos un cagón Vos qué mierda vas a ir Vos debes haber ido a jugar ahí Y te habrán tocado el orto vos Puto de mierda Pero oíme Vos me estás diciendo Oíme Vos me estás ofendiendo No sé No, mira, más de ofenderte Me gustaría tocarte el orto personalmente Ah Hasta vez cuando te toco el orto Y te agarro la canchita con la otra mano Está bien Y te hago dar vuelta como un ventilador Pajero Sí ¿Hola? Hola Ah, querí que... Que me arrugaste ya la reputa que te parió Claro Pero oíme una cosa ¿A qué no sos capaz de putearme? No, no porque te tengo respeto Ah, visto Hijo de mil putas No, pero no te lo digo a vos, eh Ah, no La puta que te parió Sos un cagón ¿Por qué no venís? Oíme, mirá Vos me ofendiste Me faltaste al respeto No te llamo más Vos no me llamabas porque no sos guapo La reputa que te parió Vení Mirá, ven Te hablo con todo respeto hijo de puta Y vos mirá como me hablas Respeto vos Está bien Vos sos un cagón Está bien Cagón de mierda Ando con diarrea Hace 10 días y me decís cagón Porque tenés 45 de diámetro en el orto Como te dije antes Se te cae la mierda Puto de mierda Está bien Cuando te ponen la pizca en lugar de para adentro Para los costados Te la ves para que toques los costados del orto grandote Pero oíme Vos sos un maleducado de mierda Pero yo no hace mucho que soy maleducado Vos sos un puto desde ahora Ah Desde ahora hace 20 años Yo sé Oíme, si yo no soy puto me faltan 10 minutos 10 minutos para que se te muera el orto Ni cagar podés En verso te lo dije Mariconazo Chifando en pedazo Hablando de verso Date vuelta que te la tuerzo Pero muy bueno Dale otra Muy bueno y te cojo sin freno Bárbaro A ver otra rima Palabrota Agarrame la que está grandota Yo creí que ibas a decir agarrame las pelotas No No, 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 no A ver si A que no haces una Una consonante con esta Piripitiflautico ¿Cómo, cómo? Repetímela Te lo dije Piripitiflautico Chupamela en el Antártico Muy Bárbaro, bárbaro Con vos Oíme Con vos no se puede Con vos no se puede Con vos no se puede porque te quedaste mudo Esta no la encontraste En el culo te la sacudo Agarrame la punta que en el otro lado está peludo Bueno, perdóname, fuiste muy amable en atenderme Qué carajos sos la concha Hiciste unos versitos muy lindos Si me haces unos versitos me los agarras despacito y me chupas bien el pito No se dice pito, se dice pene Si Y no tenés que decirlo de esa manera No fíjate lo que es nuestra lengua Que felicidad empieza con fe Y penetrar empieza con pene Viejo puto No te das cuenta que no sabes nada Espérame No te entendí lo último Pero vos no entendés porque no tenés cerebro, mariconazo Vení a jugar con los pibes al fútbol esta vez Si Vos debes vivir rodeado de pendejo, pero de pendejo sin tija Yo te lo digo Bueno, me cagaste Te cagué, maricon Querido, sos un campeón Venite a la cancha, vas a ver lo que es un guapo Tenés un guapo, que vas a ser guapo Ahora decime hacer la pajarca Muy vieja, esa no sirve porque es muy vieja Oime, me ganaste, me ganaste lejos Y te felicito porque realmente, como vos dijiste antes, me agarraste el pito Que lindo Si te agarro, pero oíme, con la punta de una yema en los dedos y se me pianta No verdad Este la sabe toda ¿Para qué mierda te habré llamado? Mariconos Venite conmigo ¿Sabés? ¿Sabés de qué teléfono te llamé? El que tenés en la mano, boludo Igual que yo tengo en la mano el teléfono No tengo el teléfono en la mano, te estoy hablando de estos teléfonos Que son... ¿Cómo carajos se llaman estos teléfonos? Vea como me dan la mano los muchachos De un inalámbrico te estoy hablando ¿Es una hinchada? No Hinchada la bola Ah, ahora sí Ahora sí Qué pelotudo No, estoy en un velorio con una gente muy amable Sí, dentro de un rato te la van a enterrar Decime, ¿tú sos capaz de venir a la cantita y hacerte el mariván guapo así, mariván de mierda? Muy bien, mirá, la gente te aplaude Creo que tenés hinchada, boludo La gente te aplaude porque sos un poeta Y chupame Mirá, claro que sí No, ¿sabés qué pasa? Tengo un llamado en espera, esperá No, cortá querido, te llamo y estoy hablando con un pelotudo que no sabe dónde está Sí, después te llamo Entonces... Pará, pará, pará que suena el otro teléfono No No, no, no No, no que te pongas el forro, que estoy hablando con un forro Cortá, cortá No, no, tengo otro teléfono acá, a ver, te lo damos Te felicito, sos un campeón Te espero, te espero en la cantita, putazo Bueno, querido Veníte, veníte con ese pendejo que si le tocaron el orto se lo vamos a hacer Hijo de mil putas Está bien, te lo voy a llevar para que lo fotografíe Bueno, bueno Chao Traés el rollo también, maricón En el orto Hijo de mil putas Oíme Oíme, me hizo mierda este hijo de putas ¿Qué? Ah, volvió su esposo, señora Señor, ¿cómo era su nombre? De parte de Massachusetts Bueno, seguidito, un minutito Bueno Hola Hola, hable Ah, señor Sí, señor Sí, yo soy Massachusetts de la inmobiliaria Razzetti ¿Massassassusche? Usted tiene, señor, en venta la casa ¿Yo tengo en venta la casa? Sí ¿Quién dijo eso? Aquí en la inmobiliaria nos dijeron que usted tenía en venta la casa ¿Massassassusche, me dice? ¿Eh? Sí ¿Cómo es su gracia, señor Massachusetts? No, Massachusetts es la inmobiliaria Razzetti es mi apellido ¿Razzetti? Sí ¿Razzetti con Z? No, doble S Ah, doble S ¿Razzetti? Sí ¿Y tiene usted dónde tiene la oficina, señor? En Martínez ¿En qué? ¿Usted me puede dar el teléfono y todo? Sí, claro 3614 3614 Sí, pero escúcheme, señor Sí ¿Usted por qué me pregunta? ¿Usted tiene en venta la casa o no? Usted sabe mi apellido, ¿verdad? Claro Sí, señor Entonces, ¿pero tienen venta? ¿Por qué no vamos directamente al grano? ¿Usted tiene en venta la casa o no? No, yo no tengo en venta la casa Por eso me traía justamente porque usted me hace esa pregunta Y mire, yo lo llamaba creyendo que le podía interesar porque me dijeron que es una casa que se vino a menos, que es muy húmeda, pero que igual usted estaba queriendo sacar algo por la casa ¿Y usted me puede informar que fue el que le dijo eso? Y bueno, el que me dijo eso, a lo mejor lo comprometo, pero me dijo que su casa estaba un poquito caída y que usted estaba tratando de meterle el clavo a algún otro Bueno, a vos me gustaría, ¿por qué vamos una cosa, señor? A ver Yo lo invito a que usted venga a visitar mi casa ¿Usted dónde? ¿Esto dónde queda? ¿En Tomkinson? No, señor, no ¿Tomkinson qué es? Tomkinson es la avenida, la calle principal Pero, ya sé, entonces, su casa es una casa de mierda ¿Cómo me metí a llamar allí? Ya sé cuál es ¿Por qué no se va la puta que lo parió? No, no, espéreme, la puta que me parió, no Porque se tiene una casa de mierda y la quiere meter así como un clavo a una persona Tampoco es justo ¿Por qué no se va la puta que lo parió? Porque usted me conoce No tengo tiempo ¿Por qué no lo viene a decir acá personalmente? Así usted si yo que me dice Pero... Porque ya que usted es tan, tan hombre, tan, 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 tan... ¿Tan, tan qué es? ¿Una campana? ¡Que usted tiene los huevos bien puestos! ¡Venga a hablar a mí, carajo! ¡Pero por qué no se... ¡Hijo de puta! ¿Por qué no se mete la casa en el orto? ¡Pero por qué usted es un cobarde de mierda! ¡Porque si usted tuviera los huevos bien puestos! ¡Usted me iba a ir acá personalmente a decírmelo! ¡Voy a ir! ¡Un recorso de mi hijo de puta! ¡Yo voy! ¡Usted en toda su familia! ¡Voy a ir! ¡No sea pelotudo! ¡No sea pelotudo! ¡Señor hable bien! ¡Usted que se parió! ¡No ve! ¡Voy a ir a ser un paricol! ¡Voy a ser puto! ¡Usted pierde los estribos! ¡No sea pelotudo cualquier! ¡Un puto babado! ¡Cuando a uno le dice puto a otro porque es puto él! ¡Y usted tiene... ¡Y usted perdóneme! ¡Y usted tiene la voz de puto! ¡Perdóneme! ¡Me hué de puta! ¡No! ¡Anda a la puta que te parió hijo de puta! ¡Me... ¡Hijo de puta que te repía el pariós que te agarre un cacho en los huevos! ¡Metet... ¡Metete! ¡Metete la casa en el orto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta ahora está ganando el hijo! ¡Si tenés huevo venís que te estoy explicando para venir ya hijo de puta! ¡El hijo de quién? ¡Cernuda! ¡Vos sos otra... ¡Vos sos otra mierda! ¡Vos sos. ¡Cernuda! ¿Pero por qué no te metes en la casa de mí? A vos te cagaron, hijo de puta, a vos te cagaron. No, a vos te cagaron, hijo de puta. Mira, mira qué. A vos te criaron por no tirarte, guacho. Qué palabrotas tenés, la reputa que te parió. Si tenés huevo, y el mío decímelo en la cara, porque no sé dónde estás y no voy yo. Me sobran huevo, te los tiro. Venite, venite, venite si tenés huevo, mostrámelo. ¿Benite es qué? Benite es Cáceres, la puta que te parió. Anda, métete la casa en el orto, que te crees que tenés una casa como la gente. La quieren vender a bien, ¿quién se ensarta con la casa? Yo voy a ir, yo... Oime, sos guapo, vos. Anda la puta que te parió. ¿Qué vas a hacer, guapo, si tenés una voz de maricón que da miedo? En el orto los tenés puestos. Si tengo bien puestos, me la banco porque soy macho. En el orto los tenés. Pero Benite, habla menos, habla menos, o sea que vos decís que tenés huevo, Benite. Si sos, oime, si sos vos, oime, sos vos el que estás hablando y estás puteando, faltando el respeto y la puta que te parió. Que tocas a mi familia, que salta, que veo que se irrita a un lado de mi familia. No sé quién carajo sos, no me interesa, pero son suficientes para que te pongas así y para que te rompa la trompa. Ándala, ándala, conchita. Benite, si... Ándala, ándala, conchita. Sí, señor Adolfo, por favor. Sí, con él habla. ¿Quién habla? Le digo enseguida, señor, yo soy Juan Caraballi y le hablo porque me comisionaron los vecinos que hablara con usted porque usted tiene una perra que realmente no se porta bien y hace mucho ruido toda la noche, ¿verdad? Sí, ¿con eso qué? ¿Cómo, señor? ¿Con eso qué? No, con eso, que usted tiene una perra que jode a medio mundo. ¿Y por qué no haces la denuncia a vos por la perra? Oíme, si es una perra de mierda, si por lo menos... ¿Por qué no te vas a la puta que te parió en vez de joderme? No tengo tiempo ahora, señor, pero si usted no arregla eso de la perra, yo la voy a cagar a patada a la... Vení, vení ahora mismo. A la perra y a vos te voy a cagar a patada. Yo la voy a cagar a vos. Pero vos y vos sos... Hijo de puta. ¿De quién? Sí. No, te equivocaste, de re puta. Sí, eso exactamente. Y bueno, entonces vos de quién sos... Hijo de una coneja sos vos. ¿De una coneja? Sí. Mirá qué verso te hago. Sí. Morfame la oreja. Lo único que sabe... Pero no sabe que eso... Vos sos un pelotudo maricón, salís a pasear la perra, en el barrio nadie te puede ver, y andás con esa perra que es una cagada, por lo menos fue una perra de raza, una perra de... Agarrame los huevos y llévatelo para tu casa. Ah, no, si te agarro los huevos lo tiro a la mierda, es para qué me van a servir. Vos debes ser más puto que la gallina vos. No, ¿cómo? No, las gallinas son putas o jaraforas, por lo menos no compraríamos huevos. Ah, viejo es trolo. Ah, ¿cómo me dijiste? Sos trolo vos. No, pero viejo no. Pero tú así sos trolo. Bueno, yo soy viejo, sí, y trolo también. Ah. ¿Qué quiere decir trolo? Yo no entiendo esa palabra. Ah, no. No. Te la come, te la come, bien, bien, bien comida vos. Y a vos, ¿qué carajo te llamó a vos? Yo te la amé a vos. No, pero no te llamé. ¿Te la amé a vos por la perra? Oí, oíme, ¿por qué no la tirá a la perra? Esa es una hija de una gran puta. Tírala a la mierda que no sirve para un carajo. Igual que tu señora. Mi mujer, no se dice señora, boludo. Tenés la mano chica vos. No, ¿cómo tenés la mano chica? Cayó un soguante la puta que te parió. ¿A vos qué te parió? Una vaca en el aire. Ojalá. Antes me dijiste, puta como la gallina, ahí tenemos huevo. Ahora me dijo, una vaca en el aire, tenemos leche. Me estás alimentando, desgraciado. Me estás alimentando, sí. Oíme. Por qué no cojo puto para alimentar. Bueno, mira, vamos a hablar seriamente. La perra que vos tenés es de pedigree, es de raza. Decime, con toda franqueza, decímelo. Ya. No te achique, entonces... ¿De qué te arrapé las pelotas? No. Oíme. Si vos tenés ganas de joder, anda a joder a otro. Ojalá tuvieras pelotas. Pero yo no tengo ganas de joder. Yo quiero saber si esa perra que jode a todo el barrio, es una perra de pedigree. ¿De pedigree? Sí. Si te agarra vos, sé cómo te va a dejar. Oíme, pero ¿qué marca es la perra? Marca la angosta. ¿La angosta? A vos te la meto por la costa. Mirá vos, qué verso, qué rima de la gran puta. Mirá la rima que te hago yo. ¿Por qué cortaste esa rosa? ¿Por qué cortaste esa rosa que mi madre tan dulcemente cultivó? ¿Por qué cortaste esa rosa? La puta que te... ¡Ja, ja, ja! ¡La sabías vos! ¡Ja, ja, ja! Si vos... Vos sos un viejo trolo, pero vos me querés ganar a mí, vos. Oíme, pero vos me decís viejo a mí. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 45 años. ¿De qué, de puto? Sí, ¿y vos cuánto te ganés? Y no, yo te doblo la edad. Ah, te doblo la edad. Sí. Voy a doblar la edad porque ya terminan los zapatos. ¿Los zapatos? Sí. A cada rato. Sí. Bueno, mirá, yo no te vuelvo a llamar, pero si un día la veo a esta perra, hija de una gran puta, la veo a una patada en el orto, te va a parecer un barrilete. ¿Qué vas a hacer? Te rompo el ojete. Ah, bueno. Oíme, tenés buenas rimas vos, ¿no? ¿Sí? Sí. Y en tu culo es encima. Muy bien, che. A ver, buscá una que rime con palabrota. Rascame las pelotas. Pero, che, estoy asombrado. A ver, con esta. A vos te gusta, sí, a vos te gusta la viruta. Tu madre es... Y me agarro a tu hermana que es más puta. Muy bueno. Oíme, mira. Pucha, no tendría que estar grabando esto porque tenés un ingenio de la puta madre, ¿eh? No se te entiende un carajo, pero ubicás bien las palabras. Por ejemplo, esta otra, a ver. A ver, ayer me comí una manzana. Andala. Con Cheterman. Pero la, po. No, la otra. Este es un fenómeno. Yo te juro que, mirá, yo creí que era el gracioso, pero el gracioso sos vos. ¿Ah, sí? A ver, a ver, esta otra. Ojo, ¿eh? Ayer te vi pasar con bastante disimulo. Me metí un dedo en la cara en lugar de metérmelo en él. En el culo. Pero la, po. No, la puta no la otra. Sos un fenómeno. Escuchá, este... ¿De veras que tenés pinta de milico o no? ¿A vos te llevas a alguna vez preso? No, pero de milico. No hablo de botón. De milico como si fueras del ejército. Si yo soy milico, es porque te mandé el pico. Muy bien. Eso no rima ni para el carajo. Pero... Pero si vos te agachás, yo en el culo te le encajo. Pero, che, este tipo es un poeta, chupame. La camiseta. Muy bueno, muy bueno. Querido, realmente estoy emocionado. He pasado contigo un momento extraordinario. Si vos estás emocionado, vení a agarrarme el pelado. ¡Hala, mi... Este... Son un... Es una velocidad de la gran puta. Mira, te voy a decir una para ver si haces... Ayer estuve contigo y hacías mucha roncha. A vos te ropa el culo y a tu hermano a la concha. ¡Qué bárbaro! Mira, estoy tan contento de haberte llamado. ¿Y por qué te dicen, Adolfito, Adolfo? Agarrame... ¡El pecho! Pero, che, qué velocidad que tenés. A vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo. Sí. ¿Por qué carajoso? No, yo te voy a decir. Justamente hay una palabra con la cual vos podés hacerle un versito, a ver. Ayer morfí una ensalada y tenía mucho ajo. ¿Por qué no te vas un poco...? A la reputa que te parís del carajo. No, oíme. Ahí directamente tenías que haber dicho carajo. Ahora, volviendo a lo de la perra del chabate. Es de raza. Sí, porque yo me la agarché acá en la casa. ¿Te la agarchás a la perra? Sí. Sí, seguro. La vez pasada dices que te quedaste pegado. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Te despegaron la patada? Sí. Bueno. Eh, Adolfito. Sí. Agarrame el pito. A mí, a mí me agarrás. Bien, bien agarrado el peradito. Bueno. Chau, Adolfito. Chau, que todo va bien. Chau. Sí, con el taller de lavado y engrase. Sí, señor. Sí. Mire, señor, un sobrino mío llevó la semana pasada para engrasar un Ford Falcon. Sí. Y ustedes le hicieron el trabajo que parece que grasa no le pusieron para nada. ¿Qué Falcon es? Es un Falcon, un Ford Falcon, modelo 1984. Pero lo desea me lo trajer a la brevedad. ¿Puede venir dentro de una hora? Sí, él puede ir, pero el perjuicio que usted le ocasionó, porque le hizo una engrase de mierda, al muchacho lo puso en una situación que le puede... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdónenme una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Partamos de una base. Primero, quiero ver yo, el Falcon, si fue engrasado efectivamente, o qué es lo que pasó, porque... Escucha, no se... Usted me está diciendo, es muy serio... ¿Cómo le digo serio? Yo le digo que lo engrasó como una mierda, porque usted no le puso grasa, por más que yo se lo lleve el auto. ¿Usted qué me va a decir? Sí, yo le puse. No, no, perdónenme, señor, escúcheme. ¿Por qué no viene personalmente, lo damos personalmente y meto en el vehículo? Pero... Lo damos claro. Pero... Usted, eh, escuche... Yo te sirvo, por favor. Escuche, señor. ¿Cómo el que dice, hablemos... Hable fuerte, por favor. Hablemos claro. Le estoy diciendo claramente que usted no lo engrasó, porque el coche no tiene grasa y hace ruido por todo lado. ¿Qué tal con eso? Me dijo modelo 1984. Modelo 1984. Ahora, usted, ¿qué es? ¿El primer auto que engrasa o ya engrasó? No, no, escúcheme, señor, escúcheme una cosa. Primero, yo a usted personalmente no lo identifico. ¿Usted habló alguna vez conmigo personalmente? Pero, ¿cómo mierda no voy a hablar con usted? No, perdónenme, no empecemos con términos de mierda. Porque para mí la situación es una situación un poco violenta. El que dice mierda... No, escúcheme, si yo tengo una negligencia, si eventualmente tengo una negligencia, soy el primero a reconocerlo. Pero yo voy a decir una cosa. No empecemos primero con términos de mierda, ni este, ni el otro. Y me gustaría, si es tan amable, que me traiga el coche ya mismo. Bueno, pero escuche, señor, usted me dice negligencia. El trabajador muestra que tiene treinta y pico de años de servicio, señor. No, la gente que habrán estafado treinta y cinco años. No, señor, no se pase de revoluciones. No me paso de revoluciones. No me va a hablar de estafa, usted. Usted me dice negligencia, hicieron una estafa. Tráigame el coche y lo vemos, señor. El coche yo se lo voy a llevar, se lo voy a hacer meter en el orto. ¿Qué, señor, cómo? En el orto se lo voy a meter en el auto. A usted, usted es un maleducado. ¿Cómo maleducado? Señor, si usted tiene temperamento, yo tengo el doble de usted. Yo tengo el doble de responsabilidad. Tráigame el vehículo y vemos qué servicio se hizo. Pero, queridos, este es un cagón. En el barrio todo el mundo lo conoce por el cagón. Usted se llama Francisco. Francisco el Cagón. Es que se hace el guapo ahora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Tarufetti. Te rompo el ojete. ¿En dónde está usted? ¿Y dónde está? ¿Y en otro teléfono? ¿Dónde cree que esté? No, ¿en dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Claro, donde vivo yo. En la calle Cochabamba, 1614, segundo piso al lado de la calle. Escúchame una cosa. ¿Puede venir usted para acá? Yo le voy a mostrar. Yo le voy a mostrar si es un cagón o no. ¿Quién le dijo a usted que a mí me conocen por el cagón? Y acá, en el barrio. Escúchame, ¿no está por la calle? ¿Por ahí? Sí, señor. No sé, pero te le dicen el maricón. ¿O no? A usted le dirán el maricón. No. Como a mí me dicen directamente puto, pero a usted le dicen maricón. Pero dáneme, usted es un enfermo. Discúlpeme, querido. Usted es un enfermo. Yo soy un enfermo. Usted es un enfermo. Véngase usted. ¿Usted es un médico de decencia? Sí. Véngase personalmente acá. Trégame el coche. Si usted es una persona como Dios manda, primero trae el coche. Habla y ve con quién carajo está hablando. Si usted tiene una duda de que yo soy un maricón o soy un cagón, primero debemos entender el coche. No, 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 no. Esa es responsabilidad profesional. No, no. Y segundo, y segundo, mire lo que le digo. No me pase con una sola vuelta más porque le juro que si usted viene acá y se pasa una sola vuelta, le puedo asegurar, o usted o yo vamos al hospital. ¿Pero qué pase una sola vuelta? Escúcheme una cosa. Lo que usted está diciendo es muy grave. ¿Cómo grave? Le estoy diciendo que engrasaron el auto como el orto. Eso... Escúcheme una cosa. Quiero ver qué coche fue el que está engrasado. Porque yo no lo identifico, ni usted, ni el auto. Pero usted, aunque vea el coche, va a decir que está bien. Y usted no cometió... Señor, vamos a verlo y lo vemos en la fosa portátil en mano. ¿Usted lo vio abajo en fosa? En la fosa. ¿Pero qué es? ¿Un cementerio ahí? Este es un enfermo. Nosotros engrasamos en una fosa. Es una... Mierda, porque de la manera que... Usted es un loco. Usted es un loco. Es un enfermo. Véngase acá, que lo espero. Yo soy un loco. Usted son dos locos. Rabufetis, usted. Sí, señor. Raúl Rabufetis, de la calle Cochabamba. Sí, señor. Los peros, véngase. Pues, ¿cómo voy a ir a... Véngame en el coche. ¿Quién se lo trajo engrasar, señor? Usted u otra persona. ¿Qué qué es? Explíqueme bien cómo la cosa, porque... Yo tengo amabilidad, tengo gentileza, pero usted con todo lo que dijo, se zarpó. Querido, se zarpó. Yo lo puedo mostrar mucho. Mire, que... No se meta con mi hombría. Pues yo le bajo los dientes al primero que me venga a pasar. Hombría de qué? Es una broma, que es una chanza. Se la aguanto a cualquiera. Hombría de qué? Hombría de las pelotas, tiene usted. Pero me parece que usted habla mucho porque está del otro lado del teléfono. Sí, pero... No habla claro, señor. Yo... Yo hablo... ¿Por qué no me trae el auto ahora? Lo espero acá. Yo voy acá, señor. Si voy con el auto... Así lo conozco personalmente. Si voy con el auto a los pisos, pelotudo. Usted es un infeliz. Sí. Tiene su teléfono, porque usted tiene mi teléfono. Cómo no, cómo no, cómo no. 392... Sí, a ver un segundito. Cómo no. 392... 392... 72347... 72347... 347... 392... Un número de cinco dígitos después del 392... Y no sabe qué característica con cinco dígitos ahora. 392... 72347... Lo llamo ahora. Sí, llame... Pero son cinco dígitos. Lo llamo ahora, señor. Sí, pero... Perdón, ¿a qué número va? Pero 392... 72347... Sí, pero boludo, ¿cómo va a llamarlo? No me venga a decir boludo, porque el único infeliz que de acá es usted. Es un paranoico en la manera que habló. ¿Cómo va a llamarlo? Porque eventualmente, supóngase que un empleado mío le hubiera engrasado mal un auto. No es manera de dirigirse, señor. Pero por más que le diga... Usted, perdóneme, usted es una persona que no sabe tratar con la gente, porque si eventualmente yo tengo una negligencia. Sí. No es negligencia. No es negligencia. No es negligencia. Pero como usted se está manejando... No es negligencia. Usted está demostrando que no es una persona, es un serete. Sí, mire. Así nomás le estoy diciendo. Usted no es negligencia, es una cagada que han hecho. Usted me dice, como yo me estoy manejando, no puedo manejar una mierda porque el coche no camina. Señor, escúcheme una cosa. En tres años... Bueno, con usted, con usted, más vale, directamente quiero que me traiga el vehículo acá. Usted no lo trajo, lo trajo otra persona. ¿En qué fecha lo han traído? Pero con lo que cuesta la NAFTA viene a perder tiempo. Escúcheme, no, 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 con lo que cuesta la NAFTA. A mí me molesta una ofensa que me vengan a llamar a mi casa para decirme cosas que si yo no las puedo comprobar para mí son boludeces. Pero... Entonces quiero ver si realmente hay una negligencia o algo, porque yo gracias a Dios tengo gente que está muy conforme y gente que viene de mucho tiempo, son clientes de mi padre, y lo que usted me está diciendo para mí es una boludez. ¿Quién le dijo a usted que hay cosas que estaban mal enganchados? No, no ve que usted es un maleducado. No, el maleducado es usted que me trató de maricón, de puto, de lo que fuera, y me tiene la decencia de venir a decirme la cara. Escúcheme. Me trajo los dientes. Escúcheme, lo traté de todo eso y me quedé corto, porque no... No, perdóneme, escúcheme, escúcheme. ¿Su teléfono es este, señor? Sí. 39272347. Sí. Raúl Rabufetti, ¿me escuché? Sí, sí. Escúcheme, señor Rabufetti. Cuando usted guste hablar conmigo por trabajo, por cuestiones personales, ¿eh? Estoy a su disposición. Sí. Ahora, lo que yo le voy a agradecer, primero que me diga, esto es en edad interprofesional, nada más, ¿eh? Aunque usted, usted a mí no me conoce, yo a usted no lo conozco tampoco. No, por suerte que no lo conozco, porque... Escúcheme, usted, perdóneme, usted no me conoce a mí. Y para que... Dígame, ¿qué problema fue que usted tuvo? Y el problema es que usted tiene un taller de engrase, de lavado, ni quiero pensar cómo lavan los coches, como el culo lo deben lavar los coches, porque lavado y de engrase, hecho por ustedes me imagino como es. Ajá. Pero este coche, que siempre anduvo bien desde que fue allí hicieron un engrase, y que mierda, uno pone en la tercera como si pusiera un explosivo, querido, por favor, la caja de engrase ni la abrieron ni la miraron. Ajá. Y además la goma, desinflaron la goma, ¿no? Que desinflaron la goma. Nosotros desinflamos la goma. Y claro, no sé qué carajo laburo le hicieron. La goma desinflamos, los neumáticos. Tenía tres gomas desinfladas, y la goma de auxilio pedía soco. Y nosotros, nosotros, escúcheme, desinflamos la goma también. Claro. Escúcheme, señor, mire, yo no voy a perder más tiempo con usted. Bueno. Le pido, me trae el coche. Sí. Me trae el coche, porque es verdad, señor, una persona como usted. Hasta que ahora se quiere. No sé, es Margarita Salochancho. Trégame el coche. Si usted tiene dos dedos de defensa, y es una persona que tiene las bolas bien puestas, me trae el coche acá, y hablamos. El que tiene la bola bien puesta. Para lo que usted quiera. No dice. Usted, o escúcheme, o es un enfermito que tiene algún problemita de la edad, o es alguien que me quiere molestar. Trégame el coche y hablamos como corresponde. Porque usted como encaró las cosas, señor. A mí me está agraviendo, me está ofendiendo, me está ofendiendo seriamente. Pero usted dijo, boludo. Si eventualmente, supóngase que un empleado mío le engrasó mal un auto, supóngase, señor, supóngase que usted tuviera toda la razón del mundo, no es la manera de dirigirse como usted se encara a mí. Sí, pero esto no lo hizo. No es la manera, señor. Usted no. Porque yo no soy un surete. Usted. Ahora, escúcheme, su sobrino, su sobrino, su sobrino, usted no es... Es que usted le trajo el auto. Escuche, escuche. ¿Quién es? ¿Por qué no me lo manda él? ¿Por qué no me deja hablar? Usted no es un surete, usted es un bolo fecal. Eso es lo que es usted. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te remis parió? Y te lo digo para que ojalá vengas acá si te bajas los dientes. Sí, pero ¿en qué sentido me lo dice? ¿Quién es? Se llama Luis y es Lastro. Pronunciadamente Lastro. ¿Lastro? Lastro. No Lastro, las empanadas que trajeron estos muchachos que eran una cagada. Lastro, pero de Lastro. De morfársela, doblada. ¿Hola? Sí, ¿está Luis, por favor? Sí, él habla. ¿Quién habla? Ah, caramba Luis, te estoy llamando desde el jueves pasado y no puedo dar contigo. ¿Vos no habías organizado lo que vulgarmente se llama un asalto para el sábado pasado? No. ¿No? Me dice que habías organizado un asalto, había que poner 10 mangos por cabeza y que iba a haber de todo. Y yo estaba en Córdoba y dije, puta, me la pierdo. Y al volver ahora me dijeron que vos lo suspendiste. ¿No me habrán dado mal la información? Eh, no, no, yo no, ¿con quién les quiero hablar? No, esperá, esperá querido, vos no te hagas elegir. Si cometiste la torpeza de suspender esa fiesta, no ahora te hagas el pelotudo porque no es cuestión de andar con pulseras, collares, y todo. Te ponés de todo vos, está bien. Yo no estoy en contra de eso, porque acá tenemos a uno que también es medio piantado en ese sentido. Pero, ¿a Cristian lo conocés? No, ¿qué Cristian? ¿Con qué querés? Hace un rato me llamaron también y quisieron hablar con Luis y marcaron más el teléfono. ¿Y él? Porque yo tengo 17 años, ¿con qué Luis quiere hablar? ¿17 años de qué? ¡17 años tengo! ¡De puto! Pero la puta que te parió, ¿qué mierda te pensás que sos para putearme a mí? Pero, ¿cómo me largás esa indirecta? ¿Qué indirecta en indirecta? ¿Vos sos estúpido o te hacés? No, no. ¿Vos no sabés con quién estás hablando? ¿Cómo no? Yo tengo un aparatito acá que sé con qué teléfono estoy hablando. ¡Métételo en el orto! Si tenés el aparatito... Sí, lo tengo el aparatito. ¡Métételo en el orto! ¡Pero andate a la puta que te remil parió, estupidez! Espero que no me vuelvas a llamar, porque la próxima vez vamos a salir mal. No, mira, vos... ¿Te gustaste? Vos no sos capítulo. ¡Mándate a la puta que te parió! Ya me lo dije. No lo barren, doctor. No lo barren, doctor. No se me lo barren. Fue una verdadera injusticia. Hay que darle 10 minutos y llamarlo de nuevo. ¿10 minutos? ¿Tanto? Ahora quizá... Acá lo están llamando directamente en ese mismo momento. Pero creo que lo están agarrando caliente. ¿No? Va a volver a decir el teléfono. Está llamando de nuevo. ¿Qué es que era agresivo de nuevo? No, no se le iguale, doctor. No se le iguale, doctor. Mantenga su nivel. Sí, mantenga la forma. Hola. Sí, Lolo. Lolo, ¿por qué cortaste la puta que te parió? Pero, ¿quién sos para insultarme? ¿Cómo? Vos me insultaste a mí. ¿Y vos quién sos para decirme pelotudo? No. Cortá, Lolo. No, mamá, dejá que voy a discutir con el tema porque me tiene las pelotas llenas. No. ¿Quién es el señor este? El señor este no es señor. Es un hombre y no un maricón como ustedes. De manera que tampoco se le agarren conmigo. Yo llamo para... Pero, ¿quién es usted? Yo soy, querido. El que estuvo con usted la vez pasada en una reunión que se habían hecho, en esa reunión juntabas a todos los hombres juntos, que de hombres tenían nada más que la H y lo que sigue. Pero todo lo demás eran maricones. Entonces, si ustedes están... No sale, Luis, porque voy a llamar a la policía para que intervenga el teléfono. Sí, decile a la policía que te intervenga las pelotas. La puta madre que la parió, viejo de mierda. No, ¿cómo viejo? Viejo sí, pero de mierda también, la puta que te parió. ¿Pero qué mierda te pensás que esto es para llamar a mi casa, la puta que te remil parió? ¿Pero cómo tu casa? Esa es tu casa cuando la garpes, hijo de una gran puta. ¿Pero quién te pensás que esto es la concha de tu madre para venir a insultarme a mí? Oime, tu vieja no tenía concha. ¿Pero por qué no te vas a la puta que te parió, viejo mal cogido? Cortáme. ¿Qué? No, no corté. Oime, maricón. Número dos, ¿quién es? Rubén, un pizzero, tiene una pizzería. Siempre rendieron muy bien la pizzería. Mirá qué lindo nombre tiene. La pizzería, pizzería, siempre le dieron bien. Nuevo Faraón, se llama. La pizzería. ¿En serio, buenas noches? Buenas noches, señorita. Sí. El señor Rubén está... ¿Rubén Gómez? Exacto. A ver, un momento, por favor. Gracias. Qué buen, qué buenas buenas. Hola. Señor Rubén. Sí. Bueno, yo lo llamo, estimado amigo. Porque de la pizzería suya mandaron una pizza ayer a mi casa. Y desde que morfaron la pizza en mi casa, mi mujer, mi hija y dos vecinos que son copropietarios, tienen una diarrea impresionante. ¿De dónde me está hablando usted? Y de otro teléfono, señor, para decirle que la pizza no estaba bien. ¿Pero de qué pizzería, señor, me está hablando? ¿De la nueva faraón? ¿De la de Munro? Claro. Usted mismo lo dijo, nuevo faraón en Munro, y que han hecho una pizza que cayó muy mal. ¿Usted tiene alguna queja de algún otro que haya comido pizza ayer? No, 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 pero nada. ¿No? No. Claro, ¿usted qué me va a decir? ¿No me va a decir que la gente se quejó? No, pero al menos nadie llamó. Y bueno, pero acá en mi casa ya le digo, es una diarrea de la gran puta, la gente va corriendo al baño, se pelean a ver quién llega primero, y finalmente terminan cagando en el pasillo. Entonces, es una situación muy violenta que se nos ha formado a nosotros. ¿De dónde le está llamando usted? Yo le dije, señor, desde otro teléfono, ¿de dónde mierda lo voy a llamar? ¿De otro teléfono? ¿Qué dirección es? ¿La dirección cuál? ¿La dirección de su casa? La dirección de mi casa, Cochabamba, 1614 Munro. Ajá. ¿Usted conoce la calle Cochabamba? No, no, no. Entonces, ¿para qué mierda me preguntó? ¿Para qué puta que te reparió llamando? No, escuchá, Rubén, no seas maricón, mirá como te estoy hablando bien, y vos me faltas el... Y entonces, no, no, no pute así la concha de tu puta madre, ¿entendés? ¿Pero quién le decís eso? Si yo bien machote, loco, vení a esperarme cuando yo salgo, ¿no? Pero hoy te acabo a patada, Rubén. ¿Eh? Si vos sos una mierda, no solamente las pizzas que haces es de mierda, vos sos una mierda. ¿Quién mierda habla, loco? ¿Eh? ¿Está ahí que te llamó, mandó a llamar a vos? No. Ángel. ¿Ángel? Sí. Pero ni me hablé de Ángel, que es otro hijo de una gran puta. Porque este Ángel, la vez pasada me dijo que las pizzas que vos hacías eran de mierda. Ajá. Pero hasta que las probamos no nos quedamos conformes. Y ahora, ¿cómo carajo atajamos esta diarrea, querida? La casa está llena de mierda por todos lados. Y bueno, seguí cagando. No, seguí cagando a la puta que te parió. No. Seguí cagando. ¿Sigo cagando? Seguí cagando. ¿Por qué no venís vos a cagar también, maricón? Eh, después te voy a cagar tiros yo a vos. ¿Qué vas a cagar? ¿Eh? Si vos agarras un gatillo y te... ¿Vas qué gatillo? Te voy a cagar tiros en serio, te digo. Y yo sé quién sos vos. No, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y tengo tu número acá. Ah, la mía, la mía. Porque tengo el lector de llamadas. ¡Mététela en el orto! ¿Eh? Así que te voy a cagar, te voy a agujerir, te lo juro, te voy a hacer colador. La puta madre que te parió en serio, te digo. Mira, te estás... Te voy a hacer colador porque ya sé, yo sé, yo sé quién sos. Oye, Rubén. ¿Eh? Te estás enojando. Sí, me estoy enojando, sí. Estás perdiendo el control. Sí. Vos tenés que ser un tipo sobrio, medido. Sí, sobrio, la concha de tu madre. Oye, pero oye. A ver, sí, fíjate que sos loco. ¿Por qué decís la concha de tu madre? Oye, vos me conocés quién soy yo. Oye, tu vieja no tenía concha. Escuchame. Y bueno, entonces... Vos sos un mal parido como Ángel, ¿viste lo que te hace llamar? No. Es la misma mierda que él sos, el mismo mal parido que él, ¿viste? Bueno, mira, Ángel... A vos te ibas a agujerear, así como le ibas a agujerear Ángel, así tú ibas a mierda vos también. Oye, vos tenés una prosociación muy rara. ¿Qué sos? ¿Sos correntino? Sí, doctor. Este, me parece que engranó este hijo de puta. Un chaleco, doctor. Un chaleco antibalas, doctor, póngaselo por la duda, ¿eh? Porque se lo va a hacer con la hora en serio, me parece. Chaleco antibalas, con él. ¿Sufruiré algún atentado, doctor, alguna vez? Bueno, después me cuento, ¿eh? No, no. Hace instantes... ¡Horror y masacre en pizzería de Munro! ¡Baño de sangre! ¡Denberg, un poroto! ¡Ambriaremos! ¡En instantes! Señorita, yo me llamo porque, a raíz de un aviso de ustedes, un primo hermano mío estuvo haciéndose allí un arreglo en la dentadura. Y, este, la persona que se ocupa de esto se puede hablar porque no anda bien esto, ¿eh? No, 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 no. Señor, no, le decía a la persona que me atendió, que un primo hermano mío se hizo un arreglo allí. Ustedes dicen, dentaduras son real, centro dental, ¿no es cierto? Y, como dice, que prótesis rota, nueva, implantada, removible, inmediata, sin pala... Pruebeme, pruebeme, ¿cuál es tu problema? Rápido, porque estoy trabajando... No, rápido no, usted me tiene que atender. ¿Cómo mierda me dice rápido? ¿Qué problema tiene? El problema es este, que sonríe al centro por dental, resulta que a tu muchacho se sonríe, pero se le escapa la dentadura, ¿cómo? Se escapa que se la pegue, dígalo. ¿Cómo que se la pegue? No me falte el respeto, ¿qué mierda me está diciendo? Digo que se la pegue, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Se la pegue con salida, ¿sabes con se la va a pegar? Ah, muy gracioso, no veo que este es un guarango, hijo de una gran puta. Me está faltando al respeto. ¿Qué más joven? Sí, sí, a ver lo que los que me estoy escuchando porque me estoy sirviendo con usted. ¿Por qué ese? Es un payaso. Yo, no, me dije... Es un payaso con nudo. Sí, yo estoy nervioso hablando y estoy... Es un payaso con nudo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no es macho, llegar a la calle y venir a tocarme el timbre. Pero voy a decir, te cago a trompar, hijo de una gran puta. Y no tengo lo que hacer, ¿no ves que...? ¿Cómo lo tengo? Escuchate, escucha, te estoy llamando porque le hicieron un arreglo como el culo a esta dentadura. A tu madre le graban el arreglo como el culo, ¿no? Mirá, qué palabra... Qué palabra... Qué hijo de puta... Te equivocaste de número, chico. No me faltes. Pero vos sos dentista de qué sos. De los humos tuyos soy dentista. Ah, bueno, entonces conseguime el suspensor, querido. Vení, te lo corto con la tisera, no tenés vergüenza. Y me tuteás. ¿Qué, qué, qué...? Ah, te ponés que vos sos un renegado social. Ah, bien. Que no tenés lo que hacer. No me... Estén de votos, parece. Que hablás de votos. Escucha, ¿por qué te ponés nervioso? No me pongo nervioso, porque soy así calentón, ¿viste? Estás calentón. Sí, bien. Vos debes ser puto, ¿no, calentón? Lo que vos quieras, macho. Ah, ahora, a ver cómo lo reconoces. Lo que sentía, macho. Si por la voz y el tono se te nota que sos un aseminado hijo de una gran puta. No te agaches mucho, pibe, ¿eh? No, con vos. Te agarras tu mano a la cara a tu vieja y sabe lo que le da a un hijo macho. Escucha, escucha. Debe ser una puta como vos, viejo, ¿eh? Escucha, ¿por qué no te ponés nervioso? Debe ser una tan puta como vos. Ponete de perfil, hijo de puta. ¿No ves que vos sos un maleducado faltejo? No tenés lo que... No se ve que le dijeron. Escucha, escucha los personajes que tenemos en la Argentina. Oime, vos estás tú, estás mudiando, estás muy nervioso. Por desgracia, tenemos los personajes en la Argentina como pobre país. ¿Cómo pobre país? Que no tiene lo que hacer, vamos, como vos. ¿Y quién es argentino? ¿Quién te dijo que soy argentino? Sos un inútil. Pero, como, dime. ¿Qué vas a ser argentino si sos un cabecita negra? ¡Hala, puta! Si no fui a venir al colegio ni saber venir a escribir. Mirá. Vuelve. 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 Vuelve como vos. Yo no soy de la Argentina, querido. ¿Y quién vas a ser argentino? No. Yo soy uruguayo. ¿Y sos uruguayo? Y con todo orgullo, y con todo orgullo, mirá por el aviso. Vuelve. Si vos tenés la bandera de... Escucha, mirá, mirá si sos en brollón, centro dental, del tebal dental de las pelotas, porque cuando duele, duele, y dentadura sonríe. No tengo a vos que vos tenés la boca. Pero dime, ¿quién te inventó? Vuelve. Vos sabés que yo te hipnotizo por teléfono, y no hablas una palabra, y te dejo mudo. ¿No ves que...? ¿Uy, por qué...? ¿Me ves dos minutos, que te hipnotizo, te quedé mudo? Estás tartamudeando. Fijate, fijate, estoy tartamudo, ¿viste? Pero sí, pero oíme, ¿quién inventó el dentadura sonrial? Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Es fácil, es fácil. Sonrial, pero oíme, una cosa te chifla. Pero también no lo podés poner vos tampoco. A vos te chifla el orto, mirá que poner dentadura sonrial. Y después, sin paladar, sin gancho, sin nada, y la dentadura se le pianta. ¿A quién, a tu hermana? No, a la tuya, porque esta, esta que está acá, vos no sabés cómo es. Yo voy ahí, manga de maricones, faltan al respeto. Oye, nene, tenés una pantalla acá de televisión. Sí. Es tu voz, sin querer, se está registrando, y tanto lo que estás hablando, se está registrando, porque ahí trae un grabador, y yo la voy hasta acá. ¿De qué teléfono llamaste? Pero lógico, te lo doy el teléfono, oíme. Oíme, 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 te lo doy, te lo doy el teléfono. No busques, no busques el teléfono. No busques el teléfono. Te lo doy el teléfono. Anota el teléfono, maricón. 89, 38, y ojalá que vengas, o que me... sí, 38, y cuántas veces querés que te lo diga a la puta que te parió, 89, 38, y ya no sabes escribir tampoco, ¿por qué te metes el torno en el orto? ¿A ver el momento que me lo metas al torno? En el orto. A ver, enseguida, enseguida, en práctica que lo pongo... Dale, oíme, y ponerlo en alta velocidad. En altísima, 35.000 revoluciono por minuto y se pitaplico la picada en los huevos. No sé cómo te aguanto, hijo de una gran puta. ¿Me aguantaste? ¿Por qué? Porque te sigo la corriente. Ajá, vos me seguís la corriente. Mirá, yo lo único que te puedo decir es que ustedes son unos sembrillones estafadores. Cromocobaltos con attach. Escucha, ¿quién sabe? ¿19, 300, 300? Oíme, con attach, ¿qué es eso? Con attach. ¿Por qué lo explica? Esta es una radiografía y el attach se hace de la siguiente manera. A ver... Agarrás una regla de 20 de centímetro... Sí. ...que la caridad de tu boca y te la metes bien en el culo. Sí. Y cuando vos miras el attach te va a salir por adelante. Es muy chica, pero cómo... Yo sabés cómo será... Oíme, vos que hablás de argentino, ¿por qué no pones solo los avisos en castellano? Con attach. Con attach las pelotas y no se entiende lo que es eso. ¿Y por qué? Pero escuchaste, en la Argentina... Yo sabés cómo te cerraba el lugar ese por ir contra la Argentina. ¿Cómo pones con attach? Así, así marca la luz. Y mira, hipnosis sin dolor, qué cagadores. Estoy hipnotizando porque no estás cortando el teléfono. Uyme. No ves que estás pegado al teléfono. Son cagadores ustedes. No ves que no estás pegado al teléfono. No, pues es porque... A vos te regalaron el diploma. No ves... Escucha, no ves que vos estás muy nervioso, que estás hablando para mierda... No entendés. No ves que... No ves que me he hecho un plato con vos. Hoy me he hecho un plato con vos. ¿El plato de qué? De mierda. ¡Me he hecho un plato! ¡Pero que sí! Hay gente boluda en Argentina como vos. Pues como vos. ¿Cómo me he dicho? Yo no, pero dame. Escucha, yo no... Escucha... Oíme, escucha... Yo no tengo que hacer. No ves que estás gastando el teléfono. Porque yo no pago el teléfono. Lo pagaste vos. Y yo tampoco. Oíme, yo tampoco. No, no estás pagando, nenito, porque... Entonces te coge los minutos. No te voy a dar al teléfono. Porque un teléfono público vos no estás hablando, nene. Vos te das cuenta que no. No estás hablando del teléfono público. Oíme, sos vivísimo, eh. No, 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 no. Oíme, qué vivo que sos. ¿Cómo te diste cuenta que no es teléfono público? Porque ya entendía que se había caído la... ¡Pero claro! Por eso te digo. A vos se te va a reventar el mate de inteligente que sos. ¿Cómo te das que... No se falta, nene. Oíme, qué velocidad. Mira, yo soy un zanahoria, viste. Pero dos. El campo. ¿Vos sabés dónde llamaste? ¿Vos sabés dónde llamaste? ¿Vos sabés dónde llamaste? ¿Cómo? ¿Vos sabés dónde llamaste? Sí, pero la puta. No, estás equivocado. Llamaste a la comisaría octava y yo subí al comisario. Uy, qué mierda. No me di. Comisario Jalín. No me di. A ver lo bien, que te llamaste a la octava, nene. A la octava. Ahora está fichado, nene. Te equivocaste. Yo tenés que seguir acrobiente. Qué marcado. Perdóname entonces, mirá. Estoy buscando tu teléfono. Escucha, perdóname. Mi secretaria, que era su comisaria, está ascendido. Perdóname. Sí. Perdóname. Perdóname porque ahora tengo miedo de la gran puta. Ustedes sí tendrán miedo. El problema es que esta noche vas a tener miedo. A vos y a tu secretaria, le voy a romper el orto a los dos. No tienen vergüenza, asaltante, forajido. Poner en aviso el inglés, que te curan, que sonrías y a la gente se le pianta la dentadura de la boca que da miedo. Terriblemente, ¿no? Casi. Dame algún dato. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Sí? ¿Prostituta? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Mirá, yo te llamo en representación de los vecinos tuyos. Sí. Porque vos decís a veces, salís a la calle, peleás con la gente y decís malas palabras. Por favor, trata de no salir a gritar afuera. ¿Eso es verdad o a lo mejor me comisionaron y esto no es cierto? No. ¡Eh! ¿Hola? 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 La llamo de nuevo. Dame el número. ¿Cómo me van a faltar al respeto? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Por favor, con... Sí. A ver, un momentito. ¿Bien? 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 Sí. ¿Hola? Sí. ¿Por qué cortó usted? No, se habrá cortado el teléfono solo, ¿no? Yo no, ¿cómo le voy a cortar? Voy a ser desatenta. Pero dígame con quién tengo el gusto de hablar. Bien. Usted no sé si es el gusto que tenga, pero yo represento a unos vecinos que dicen que por favor yo hablara con usted para que usted trate de no decir malas palabras en la calle, en voz alta. Por lo menos que lo diga más bajito. Pero mire, si usted conforma una situación así con los vecinos, se pueden ir todos a la concha de la madre. A mí me tienen podrida, le digo la verdad. ¿Usted qué opinión tiene de los vecinos? ¿De los vecinos? Claro. Son excelentes personas. Pero una cosa no quita a la otra, ¿vio? Pero a mí me han dicho que a usted se le frunce la cachufleta. Y como a toda la mujer, dígame, ¿a la suya no se le frunce la cachufleta también? Sí, se le fruncía. Ah, ya no. Ahora se le frunce el orto. Ah, y bueno, yo estoy a un paso también de que se me frunce el orto. Sí. Algún día también se me ha fruncido, no vamos a negar, tampoco la pavada, ¿eh? No, ¿eh? Bueno, yo en realidad lamento verla molestado, pero... No, ninguna molestia, pero dígame con quién tengo el gusto de hablar. Sí, yo no sé si le voy a decir mucho. Yo soy Enrique Quintana. Y... ¿Enrique Quintana? ¿Cuál? ¿El que se asoma por la ventana a chusmear con los vecinos? No, el que se encamó con tu hermana. ¡Ay! Pero yo no tengo hermana, lo que tengo es un hermano travesti. ¡Ay! Que re putazo, eh. Bueno. Lo quisimos reformar con mi mamá, pero no tuvimos suerte ni ahí. Claro, usted a otro iba mucho mejor cuando estabas en el prostíbulo, ¿eh? A mí me iba bárbaro, yo no sé por qué dejé... La verdad que estoy arrepentida, en el prostíbulo ganaba cualquier guita. Mira, mira. Y me cogía todo el que tenía ganas. No hacía, no hacía distinciones, ¿eh? No. Cualquier lugar era buena para mí. No, mero. Sí, le digo, ¿cómo no? Mira qué bien, por lo menos vos has sido franca y me has dicho que no tenés ningún reparo. No. Con razón la gente se queja porque ellos no se animan a hacer lo que haces vos. ¡Ay! Bueno, pero la vida es una sola, discúlpeme. Sí. Entonces hay que vivirla full a pleno y no hay que arrepentirse de nada que uno haga. Pero, oíme, vos todos los días eras prostituta únicamente a la mañana. Bueno, el polvo mañanero es el más lindo, pero yo era prostituta todo el día. Cualquier hora era buena, cualquier situación era bienvenida. Ahora, con vos se encamaban los ciegos nada más. ¡Ah! Eso porque usted no me vio. ¡Ja, ja! Sí. Con usted se encamaran las ciegas. No. Yo te digo esto porque... ¿Por qué? ...del Patronato Nacional de Ciegos están admirados porque muchos ciegos se quieren acostar con vos. Y si alguno recupera la vista se va a mandar a la mierda. ¿Eh? No. Porque yo, como estudié braille, yo sé dónde tengo que acariciar. Donde veo ahí que sobresale algo ahí, meto la mano enseguidita. No. ¿Y la carra fuerte? No. Con cariño. Con cariño. Después si cuadra, sí. Si le gusta. Pero, querida, mirá. Estoy tan contento de haberte llamado. ¡Ah! Qué lindo. Yo estoy de paso por Montevideo porque yo vine de Buenos Aires. ¡Ah! Sí, no me digas. Qué bien. Y recién ahora me está gustando Montevideo. ¿Por qué? A ver. Después de hablar con vos. Después de hablar conmigo le gusta Montevideo. ¿Y usted qué está haciendo Montevideo? A ver. Vine a ver cómo te lavabas las tetas. ¡Ay! A ver cómo me lavaba las tetas. No quiero ver mejor cómo me lavo la cachuflita. ¿Cachuflita? Porque es más interesante. Porque las tetas, como que no tienen recoveco, no tienen nada. Uno hace plas, plas, con el agua y están prontas. Ah. Lo otro lleva una cosa más elaborada, vio. Pero. Porque no es cosa tampoco de andar cediendo. No. Es feo. ¿Y el orto con qué te lo lavabas? Ah, y el orto me lo lavo con gel, con shampoo especial para el cuerpo. Después me pongo una loción, lubricante. ¿Shampoo especial para el cuerpo? No, para el orto. Sí, bueno. Pero el orto conforma el cuerpo también. Claro. Entonces yo no voy a comprar, que no sé si hay, de repente capaz que usted me puede mandar de Buenos Aires. Sí. Alguna especial para el orto, ya que usted es tan, tan, en la cosa. Y ahí me ya, a todo esto, ¿alguna vez garchás con tu marido? Cuando le toca. Ah. Hay que tocarlo, entonces. Sí, sí. Ah, sí. Cuando le toca, sí. Pero yo más bien con mi marido, yo estoy aburrida de garchar. Pero claro. Si tu marido no es puto, es de Aragán. Ah, bueno. Pero eso es problema de él. Yo no le voy a andar averiguando. Claro. Cada uno hace lo que le parece. ¿Vos que usas vibrador también? ¿Cómo no? ¿Y de a dos? Vos tenés que usar un matafuego. Y bueno, pero no tengo ahora. Voy a conseguir uno. Voy a seguir su consejo. Porque usted parece una persona muy sabia, ¿vio? Oí, oíme. Sabia no. Te digo las cosas que me contaron. ¿Y quién le contó esto? No habrá sido el desgraciado ese del rematador. Ah, el rematador ese es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Ah, yo no conozco a la madre. ¿Usted sí? Yo no puedo decir nada. No, no. Vos no conocés. Él es un hijo de puta. Pero vos conocés a la madre que él tiene ahora, que no es la verdadera madre. Ah, ¿qué le pasó a la verdadera madre? ¿Lo vio? ¿Y lo adoptaron? No. Se murió en un quilombo. Ah, ¿se murió en un quilombo y que lo fue a buscar a él? No. No es esta grandecita para saber por dónde anda, ¿eh? No, él como es puto se puso de luto. Ah. Claro. Y bueno, querida, te agradezco mucho la atención que me has dispensado. ¿Para qué mierda te llamé? Bueno, eso después se lo contesta a usted. Bueno, gracias a usted. Bueno, no, gracias a usted por llamar. Muy amable. Usted también, un placer. Adiós. Chao. Che, oíme, con dato como ésto, tengo un llamado y nada más. Hola Jorge por favor Con él habla señor Ah señor Jorge, mire yo lo llamo porque ayer Dejó el coche, usted está en el garaje ahora Si señor, estoy trabajando No, se acuerda lo que me dijo mi sobrino Que le llevó el coche allí al garaje para estacionar Parece que le faltó el estéreo Y me dice llama Hay un señor Jorge que él puede saber Usted tiene un estéreo que no reclamó nadie Espera un segundo señor ¿Quién habla? Yo soy el tío de Rodolfito Cadorna Que justamente ayer dejó el auto allí Y cuando lo fue a buscar le faltaba el estéreo Y dice hay un tal Jorge que me parece que puede haber metido mano ¿Puede ser señor? Yo le voy a contestar la última vez con respeto A ver Usted me parece que se está pasando No, no querido amigo Si él me dice hay un tal Jorge que parece que es el que... Pero escuchame la concha puta de tu madre Viejo cogido ¿Por qué viejo? Viejo sí pero cogido también No, 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 perdóname, cogido no, recogido por un burro viejo puto Pero la... ¿Qué me agarraste? No, yo oí mejor... La concha puta de tu madre, ¿por qué no me lo venís a decir acá? Pero oí mejor que vos puteás como si supiera Yo no sé por qué carajo te llamo a vos que sos un maricón En el barrio te llaman el cagón Pero mi maricón viejo culo rojo Pero déjate, déjate Tu papija ahí en la zona roja En la zona roja no, en la zona roja vos te rompen el orto Pero la re concha de la siete veces puta tu vieja, hijo de mil putas ¿Vos qué opinión tenés de mi mamá? De tu mamá que era una vieja trola Bueno, y aparte... Se habrá comido pija la vieja puta esa Sí La concha de tu madre, hijo de puta, que te voy a matar Oíme, tu vieja no tenía concha o no tiene concha No, boludo, miren un tarrito de azafrán, mi vieja No me diga, mirá que tiene diarrea entonces Viejo puto Y dale con viejo, ¿cómo sabe que soy viejo? ¿Cómo te parece que un tipo de noventa y dos años es viejo? No, sos un viejo trolo, hijo de reputa Que venís a darme manija a la concha de tu madre Mirá que palabrota Que decía, a ver, dame una consonante de palabrota Pero a la concha puta de tu madre No, 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 no pega Palabrota Agarrame Agarrame con... Pero mirá que sinvergüenza, hijo de puta ¿Por qué no me lo venís a decir acá? Voy ahí, te cago atrompada, maricón Pero sabés, te pongo una mano encima, te hago mierda ¿Qué mierda vas a putear si vos no sos hombre? La concha de tu madre No, sí, dale Te dije recién que vos en el barrio te llaman el cagón y por algo será El cagón, la concha de tu madre ¿Tenés un lavadero o no? Sí Y bueno, entonces, tenés un lavadero... ¿Cómo no crees el auto a lavar? La reputa que te parió Yo ya llevé el auto a lavar una vez allí No lo llevé más porque no se piantaron el esterio Pero yo tenía un paraguas que muy seguido me lo metí en el orto Abierto, el paraguas, ¿no? Eres un viejo puto, la concha de tu madre Pero mirá que palabrota Te juro que me decís, me hablas de una manera que me conmueve Porque sos tan dulce para hablar Pero mirá vos, viejo chico ¿Por qué no te vas a dar reputa que te parió? Pero la concha de tu madre, hijo de puta Que patinaba en el 2U, tu vieja ¿En el 2U? ¿Qué iba a patinar? ¿Vos patinaba? ¿Con qué? ¿Con cada pija que parecía la del burro, viejo puto? ¿Y vos cómo sabes que el burro tiene que...? ¡Pero anda, viejo comilón! Pero dale con comilón y viejo ¿A vos te parece que soy viejo? Pero mirá que viejo, hijo de puta Que calentura que me hiciste agarrar la concha de tu madre ¿Ah, te calentaste? Pero mirá vos que viejo Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? ¡Pero por qué no te vas a la concha de tu madre, viejo y la concha de las siete putas de los viejos! Pero a vos te chifla el orto, maricón ¡Anda, viejo! A vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito y la puta que te parió ¡Pero no seas alcahuete y cornudo! ¡Anda, viejo comilón! ¡Pero no seas alcahuete y cornudo! ¡Anda, viejo comilón! ¡En el culo te han hecho un nudo! ¿Puedo hablar con una persona encargada que me pueda orientar con un señor que es venezolano que hace dos o tres días que está aquí en el país y quiere ver a una mentalista, por ejemplo, no? ¿Ustedes hacen mentalista? ¿Es mentalista? ¿Usted dónde hace tu teléfono, señor? Del diario, de un aviso ¡Ah! ¡Sí! Miren, la madre... Esa madre falta, lleva abuso En este momento estoy atendiendo, no le puedo... Bueno, pero usted a lo mejor me puede orientar Cuando diga... En primer lugar, ¿Usted sabe qué quiere decir unbanda? Sí, es una religión Una religión ¿Pero de hablar también? ¿Eh? ¿Sabes? No, por eso pregunte No, no, no... No, no, no... Umbanda también incluye gente lesbiana, ¿eh? Que se encaman, se destraban y hacen pareja o no? No, por eso se está confundido, está... Porque la Umbanda no sabe nada, la Umbanda es lo más blanco, lo más oscuro que hay Pero como no coge, no es un bandista, ¿de qué vive? Porque, ¿Usted cómo nació? Nació porque su madre se la cogió a su padre, ¿no? No, no, era un amigo ¿Usted cómo nació? No ¿O a su mamá se la cogió a su papá o se la cogió a algún amigo a su papá? ¡Ah! Y ahí nació usted ¡Ah! Ahora sí, ahora sí, yo soy el hijo de un amigo de mi papá ¡Ah! Bueno, es el único, ¿eh? Ni se haga mala sangre No, no, no... Yo... Es... Es... La Umbanda no tiene nada que ver con el putillón que hubo entre su madre y el amigo de su papá Bueno, está bien, yo... Eso no tiene nada que ver, ¿no? Ah, bien, entonces La Umbanda es únicamente religión A la que estoy hablando de todas las cosas, ¿no? Porque yo escucho todas las cosas por teléfono, me divierto, como loco Porque yo tengo una de las tantas personas que no serán, con las que llaman Yo me divierto Como el teléfono se lo está bajando, yo no puedo pagar, se lo escucho Cuando está bien Para eso la madre me deja una tradición al teléfono Y me divierto con los teléfonos como usted, ¿no sabe? Sí No se diga así Dígame, a ver... Sí, me revivieron con el teléfono suyo, yo lo estoy pagando Oye, mi amor, mira Eso es como usted, ¿no? Usted está hablando Y vos, ¿no? Oye 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 No, porque el teléfono está así, no voy a seguir hablando porque se me canta las pelotas hasta que... ¿Tenés pelotas? Porque tengo una bobada y yo no sabía que me cuida la calquita. Bueno, escucha. Yo ves, no te canto, me fui impuesto en la cola para venir a decirme de frente lo que me va a decir. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué opinión tenés? Me da látima a ver que la siegua de tu madre se ha parido en un incendio como vos. ¿Qué opinión tenés de más? ¿Qué opinión de vos? Tu madre fue la más siegua que se ha parido para parir por vos. ¿A ti, pero? ¿A vos te cagado te escuchó tu miembro, hermano? ¿Vos no tenés madre? Yo no tenías hablando por teléfono y hablaba a una mujer como la blanca. Oye, mi querida. Entendés, qué querida. ¿Vos te encalás? Pero yo me encalgo porque me encanta, me gusta, me encanta, me encalgo. Pero a tu madre la recogieron, la recogieron, la recogieron, la recogieron de la calle. Y a vos te escucharon, vomitó. Porque tu madre es para haber parido, haber incendrado a un ser tan profundo como vos. Mirá vos, qué palabrota me decís. Pero vos es lo peor. Yo nunca escuché. Y vos te tenés que incendiar, querido. Vos lo escribís para mí para gustarlo, porque el gustar no sirve para alimentar la tierra. Apenas te dije que vos sos menta y mirá todo lo que dices. ¿Por qué vos me cogiste a mí? No, pero todo el mundo se... Todo el mundo, todo el mundo se está más con vos. Pero vos no te... Pero tú me hiciste tanta, yo soy feliz. Está bien, por eso entonces. Pero tú madre la cegua hija de puta que te parió a vos. Y fue lo peor, lo peor de lo peor, la vez que no era un gusano como vos. Su madre encendió un gusano. No, no, pero el gusano no, pero volvemos porque el gusano sirve para algo. No le dejas hablar para nada. No le dejas hablar para nada. ¡Abre el gusano! ¡Abre el gusano! No, un tipo como vos no tiene que vivir sin nada, pero no, tiene que vivir para sufrir. Ah, el tipo que sufrir, vas a morir de cáncer. ¿De lumbar? No, vas a morir de lumbar. Oye, me todo por, oye, me todo por... ¡Qué mierda es esto de lumbar, si es todo por... ¿Pero de quién va a hablar? Que van a caer todos los quejas, que es todo mierda. Oye, afrontamiento nación. ¿Qué? Un cuento de la zona. Afrontamiento nación lumbar. Te voy a decir personalmente, si vos... Oye, oye, te iba a decir repuda y no te digo repuda. A mí me chupan la concha, querido. Me vienen y chupan el cual como me gusta. Pero vos sos un engendro humano, hijo de una red... ¿Tenés horario? Vení, ya venía, después papá. ¿A qué no es justo? ¿Tenés hueco venía después? ¿Tenés horario para que vaya? Sí, vení, chupanme la concha. Dame el horario, dame el horario. ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Vos sos tan violento? ¿A qué no es justo? ¿Cómo? Yo no lo dejó por teléfono. No es culo, te rompo el culo. ¿Cómo no? Ay, me encanta. Ay, bueno. Es lo que más me gusta. ¿Qué bueno? ¿A qué no es justo? ¿A qué no es justo? ¿A qué no es justo? ¿Tan bien educado? Primero decime, primero decime. ¡Primero decime una cosa! ¿Cómo vas a morir cancerígena? ¡Oíme! Señor, ¿qué haces a quedar? ¿Qué os pilló? ¡Hola, los huevos! ¡Toda la mano! ¡Qué bueno, mirá, ya! ¡Mirá, vos me faltaste, me faltaste, me faltaste al respeto! ¡Vos no! ¡No te vas a morir! ¡Me faltaste al respeto! ¡No se ve que le ocurrían los humbandos! ¡Y la humbanda no fue ahí en la cocina! ¡Anda, como son maldistas, son uno! ¡Ajero! ¡De quién me ha hablado los humbandistas! ¡Es un hijo de puta! ¡Su madre es la peor puta de todas las putas! ¡Mira! ¡Oíme! ¡Mira, menos maldistas que murió, hermano! ¡Sí, sí! ¡Porque para darle al hijo de puta que tiene el hijo, se muere de nuevo! ¡Se levanta la tumba y se muere! ¡Sí! ¡Ya está ofreciendo que está muerta! ¡Agradecíle a Dios que está muerta, hijo de mil putas! ¡Ahora! ¡Vos es lo peor! ¡Ahora soy un... un dista, me hiciste! ¡Vos es lo peor! ¡Oíme, me hablaste también que me hiciste un dista! ¡Vos no me jodan, ven, niña! ¡Pero por qué no te vas a la puta que te parejo! ¡Anda, anda, anda! ¡Vos sí que soy! ¡Las palabras puta no te alcanzan! ¡Por eso se mueran, por qué has llegué, por qué has murió! ¡Por eso se muerió! ¡Por eso se muerió! ¡No me dijiste, vos no me dijiste la opinión de mi vieja! ¡No me dijiste qué opinión tenés! ¡Se tiene que morir de nuevo, su padre! ¡No me jodan, no me jodan, se tiene que morir de nuevo, por hijo de puta! ¡Bueno, miran, ahora, se tiene que morir de nuevo, por hijo de puta! ¡Bueno, miran, se tiene que morir de nuevo, por hijo de puta! ¡Por que no, chamos! ¡Ay, vale, sos un cobarde! ¡Pero, chico, mañana, mañana! Ya morí para tus hijos, tus nietos, tus para nietos, con el chego, hijo de puta, que son, que la clama de misión de todas, gracias, que estoy mandando yo, para vos, tus descendientes, tus hijos, hijas, nietos, nietos, los me conformo vas a sus detectas, mamá, pues a ver, ya morí y una tuve, que la llama, en un mando, ustedes, oye, no se matan a los animales, se chupan la sangre de los animales, naricones de mierda, anda la puta que te parió, yo no tenés vergüenza, A ver si seguís puseando, que no tenés un poquito de vergüenza Y te lo agarrás con mi mamá, ojalá vos tuvieras algo parecido Y la puta madre que te parió ¿A dónde mierda? ¿A quién te llamás? No nos podés parar porque los mandos todos jodan Y ustedes estafan a la gente, maricona de mierda Y es lo que te dicen, maricona, puesta barata Ahora sí que sos puesta barata Bueno, yo te torno Bueno, chao, niña, chao, chao, chao Gracias